Hola, bienvenidos y bienvenidas a M4i. Hoy nos acompaña Cayeto de la banda Ojo de Güey y nos viene a contar un poco sobre su nuevo sencillo y vídeo que se llama Keep on Trying y nos motiva un montón y tiene una música súper bailable y para disfrutar entonces bueno muchísimas gracias por venir Cayeto. ¿Cómo estás? Pura vida, muy bien gracias, la verdad que siempre agradecido por el espacio cada vez que lanzamos algo nuevo nos da esa alegría, esa motivación bueno de poder compartir con ustedes, compartir estos espacios tan importantes y bueno de sentir el cariño de tanta gente que la verdad uno quisiera que siempre exista esta comunicación pero obviamente sabemos que depende de las cosas nuevas que vayamos sacando entonces agradecido y feliz y bueno un saludo muy especial para toda la gente que nos ve y que nos escucha, muchas gracias por ese cariño que hemos recibido estos días de lanzamiento. Y sí, muchísimas gracias por ustedes seguir sacando y creando y acompañando en estos momentos difíciles verdad porque como hablábamos antes de grabar que la canción nos motivó un montón por su significado Keep on Trying, seguir luchando verdad, seguir como por nuestro disfrute y por nuestros sueños entonces quería preguntarte en qué te inspiraste para escribir esta canción y que nos contes un poquito de lo que viviste al escribirla, lo que representa para vos y por qué también este decidieron ponerle como está este ritmo ahí caribeño para para que se sientan ganas como de bailar. Sí bueno como lo decís, bueno el título creo que es bastante bastante presente en el sentido de que bueno Keep on Trying, seguir tratando, seguirla pulseando porque no queda de otra verdad, yo creo que si algo nos han demostrado estos meses es que uno no se puede rendir por más que hayan tantos obstáculos en el camino. Creo que parte del mensaje de la canción es eso, que obviamente hay muchas cosas que extrañamos, muchas cosas que que soñamos que vuelvan pero pero que tenemos que seguir apulseando porque si porque solas no van a volver verdad tampoco. También un poco un llamado a todas esas autoridades que se han olvidado de muchos sectores que tal vez se nos han hecho sentir solos, por ejemplo los músicos que fuimos de los primeros castigados en el sentido que sé que no es un castigo verdad porque todos tenemos que aportar y dar de nuestra parte para que para que el mundo funcione verdad otra vez pero ahí siento que hubo un trato específico no tan bueno para el arte en general entonces también un llamado a esas autoridades a ser un poco más consecuentes aunque si nos piden que nos quedemos en casa está bien pero quién va a pagar las deudas de todas las personas entonces creo que sólo esas autoridades tienen la la facultad o el poder para para poderle ayudar a la gente verdad entonces también la canción tiene esa parte de un llamado a esas autoridades a comportarse mejor con su pueblo verdad que son los que los tienen ahí y que muchas veces o la mayoría de las veces se les olvida pero bueno volviendo a la parte positiva es una canción de buena energía de tener fe de tener esperanza como lo decís con un ritmo muy caribeño creo que el factor de los steel drums le da un sabor caribeño muy presente que si bien es cierto no sé si estoy equivocado tal vez no es de nuestro limón verdad en nuestro caribe pero creo que el caribe tiene esa identidad de que es uno solo y nosotros tenemos la bendición de tener en esa provincia de limón que nos representa que nos llena de tanto orgullo de tanta cultura de tantísimo que bueno nosotros como una banda que se que se enfocan de más que todo en el reggae verdad creo que tenemos el deber de de proyectar ese ese sabor que tanto nos ha inspirado esa cultura caribeña que como digo es una bendición total para para un país como costa rica y bueno creo que se vio fielmente representado en el en el efecto de la canción un agradecimiento especial para costa rebel que fue responsable de esta producción de audio verdad co produjimos que puede ser como se le pueda llamar y bueno lo disfrutamos lo disfrutamos muchísimo la verdad que disfruté mucho trabajar con costa rebel es una de las producciones que vienen de varias que vamos a hacer juntos porque ya las estamos trabajando pero creo que es una punta de lanza muy muy importante no sé si me olvidó contestar algo pero creo que no no claro buenísimo y es que es justamente esto que usted dice no de de que es nuestro limón y que es un también es un todo esto es una situación que estamos viviendo todos verdad a la vez es algo que nos incumbe a todos el llamado a la atención verdad para estas figuras también verdad es algo que nos compete a todos y justo esto de que podemos como relacionarnos directamente con la canción verdad que aparte también es esta cosa tropical y que es muy pegajosa y que la podemos disfrutar también a través del cuerpo y todo esto verdad entonces me hace preguntarme cómo ha sido el proceso de reacción verdad del de los de los de los oyentes cómo cómo se han manifestado bueno por dicha siempre bueno digo yo siempre verdad a veces uno no tiene tanta dicha de que algo no les guste al público lo que sea pero siempre recibiendo muchísimo cariño creo que a la gente le ha gustado bastante es un estilo bastante diferente a lo que veníamos trabajando y creo que que eso le ha gustado mucho a a todos los que nos hacen llegar sus comentarios a todos los que les enseñamos medios etcétera nuestro material nuevo y sí bueno creo que es parte también eso que decís como mezclar un buen mensaje con movimiento hay que hay que hay que también pensar en cómo le llega a uno con ese mensaje a la gente y repito que no se malinterprete no es que como músicos hemos querido o queramos o cualquier industria que nos regalen nada simplemente es como como exigir un poquito más de conciencia porque estamos claros esto nos corresponde a todos y creo que ya nos dimos cuenta que el que que no se puede ignorar es algo con lo que nos va a tocar convivir por muchísimo tiempo pero de ahí sea alguien responsable de que las cosas se hagan justamente son los que tienen el poder y los que están a cargo verdad entonces creo que es un buen llamado a como es un buen llamado también para nosotros de no rendirse de seguir tratando de que entre más trampas tenga el camino mejor sabe cuando uno llega a la meta y y que hay cosas muy sencillas que nos hacen mucha falta que tal vez no valoramos antes de que empezara la pandemia como un abrazo de gol como dice la canción que iba a decir que iba a ser prohibido abrazarse para celebrar un gol nunca se nos hubiera cruzado por la mente yo creo si es muy cierto y también lo que dijiste de las artes en general ha sido un proceso súper difícil que muchísimos negocios muchísimas personas no sea actores músicos bailarines bailarinas tienen que siempre pasaban su trabajo con las personas verdad ustedes necesitan ensayar necesitan crear con gente cerca esto ha sido muy difícil y de verdad que la canción motiva a que aunque estemos así ahorita nosotros también a distancia podamos conectar podamos compartir nuestros pensamientos y por supuesto que seguir adelante y keep on trying y también hablando de eso de que ahorita otra vez estamos de nuevo como en casa cómo fue para vos poder ir y grabar el vídeo que el vídeo también me parece súper hermoso la estética los colores las chicas que están con vos siento que motivó muchísimo y también como que alegra demasiado el día entonces cómo fue para vos la experiencia de grabar y quién quién te ayudó en el proceso de la creación de este vídeo como el tema del arte y también las que te acompañaron en el coro sí la verdad que bueno como como bien lo decís en la grabación del vídeo bueno la disfrutamos muchísimo esto no se puede negar a mí me encanta siempre cuando cuando grabamos vídeos lo disfruto mucho trato de involucrarme hasta donde me dejen y que no me maten los directores porque si no se mete mucho ya te ha hecho cara no mentira pero pero si lo grabamos en puerto viejo en manzanillo en almohons and corals mucho agradecimiento para ellos que nos recibieron durante tres días bueno dos días completos de trabajo y filmación que sumaron tres días de esta día y llegada y demás creo que eso fue parte del objetivo mostrar esa magia caribeña que tenemos verdad visualmente porque debe ser el objetivo del vídeo verdad mezclado con la parte de la canción y del audio y bueno siempre me siento demasiado bendecido la verdad de poder contar con personas que crean el trabajo de ojo de wey trabajo porque para este vídeo no fue la excepción poder trabajar nuevamente con atómica films que es el tercer vídeo ya trabajamos con ellos compartir con miguel verdad como director con todo ese equipo humano que tienen que es impresionante con los cuales ya tengo una gran amistad pero que que cuando es trabajo es trabajo verdad y que que demuestran su profesionalismo siempre con tanta gente que nos ayudó por allá un saludo especial para munra para mi sobrino josé andrés que estuvo allá en el equipo producción steven al faro ahí a cargo de hacer el making of de hecho que quedó muy bonito también que vamos a ir mostrándolo poco a poco y bueno lograr esa esencia caribeña poco psicodélica verdad que que fue lo que lo que terminó resultando en el vídeo y bueno las ideas creo que desde el principio acordamos con con miguel verdad y con todo el equipo de querer hacer algo que que casi que se sintiera verdad que fuera algo que que captara la atención pero que fuera algo muy sensorial más que de una historia y bueno no sé si estoy hablando paja en los términos pero pero creo que se logró muchísimo con todo ese efecto con el equipo de arte que que bueno valeria de oscar que estuvieron a cargo de esa parte fue fue increíble un vacilón el vestuario y todo como que al principio yo hijo cucha ellos quieren que me ponga eso bueno está bien ya me terminó gustando yo estaba yo sé para lo que ahora va a costar que me quiten este look porque así me voy a vestir hasta salir a desayunar en mi casa entonces fue un proceso muy divertido la verdad muy 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 chiva y que que bueno por dicha y gracias a dios estamos creo que todos muy contentos con el resultado y y bueno gracias siempre a todos por el apoyo por creer en el trabajo de ojo de wey y que es motivante para para seguir creyendo en estas locuras y y tratar de seguir haciendo las cosas y no sé si bien pero pero tratando por lo menos claro y es que toda esta esencia verdad ahora que hablamos del caribe y de tropical verdad todo esto se siente es que es increíble digamos como uno puede realmente verdad pasar todo este hasta el calor y toda la cosa no siente todo el matiz no sabes que toda esta energía está buena vibra verdad a pesar de la situación y todo esto verdad pasa no o sea todo esto esta buena vibra la sentimos a través de la canción me parece increíble muchas gracias por compartir esta canción con el mundo con nosotros aquí música por inclusión y bueno bueno porque no compartir esto con con los espectadores en este momento muchas gracias gracias por estar aquí cayeto y bueno vamos entonces con keep on trying de ojo de wey muchas gracias y la vida gracias a ustedes no me voy a rindir 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 no Los días no son tan buenos, pero hay que seguir tratando La vida me enseñó a crecer trabajando Volverán los buenos días, los abrazos de gol La buena compañía, que trae esa rica sensación We got to keep on Yes, we got to keep on trying And we can't stop tonight We got to stop the fighting Cause we're feeling so right Everybody got to feel this connection No más, no puedo más Hoy quiero saber para dónde vas Por las tardes hoy llueve, no hay dónde correr No más, no damos más Esto es un llamado para despertar Ya nosotros lo damos, ahora le toca a usted Gobernante Yes, we got to keep on trying And we can't stop tonight We got to stop the fighting Cause we're feeling so right Everybody got to feel this connection To figure out what is going on Governments planning their home run And stealing, stealing, stealing away Killing, they're killing, they're killing our faith Figure out what is going on Governments making their home run And stealing, they're stealing, they're stealing away Killing, they're killing, they're killing our faith I'll let you feel this connection Everybody's missing pura vida vibrations Make us stay at home and destroy all the nations Shoot reggae music, let us know our redemption People can turn out what is right from wrong Still with reggae music we can sing one song And it can go stealing, no stealing, no stealing away No killing, no, no killing, no, no killing our faith We got to keep on trying One love, deep down now We got to stop the fighting Cause we believe in love And we feel the connection And we feel the connection Now we feel the connection We feel the connection We feel the connection But we feel the connection To the connection Gracias por ver el video.